No sé qué le ha pasado claro hoy porque ha sacado un desafío aburrido, por decirlo así. Pero en este canal no nos gusta hacer las cosas aburridas, así que me he puesto un reto. Y ese reto es jugar con más. Tres caballeros, uno es el mega caballero, el otro es el caballero dorado, y el último siempre más fuerte que es el caballero normal, porque no le voy a decir otro. Está listo para jugar este matito, deja tu like, suscríbete y deja tu comentario, así que ¿Vamos a jugar? Claro que sí, a la rubia. Esto es Juan Flash. Bueno gente, después de ver mi gran comentario de este gran desafío, pues te voy a decirles que aquí está mi mazo, el que aún le hemos creado, de caballero, uno de caballero con mega caballero, y el principal caballero dorado, así que bueno gente, así se llama este desafío, pero no siento que sea nombre correcto, así que el caballero que vería más con su armadura es el caballero, no es más el caballero dorado, así que gente, vamos a ver qué pasa, y vamos a jugar, así que vamos a ver. Bueno gente, comienza la primera partida, estamos súper emocionados para poder ganar este desafío, si usted está comentándole el desafío igual que yo, pero bueno, ahí vamos, hemos puesto esto ahí, porque no queríamos recibir muchos daños, así que bueno, la caballero cubre todo, y vamos a ir a un super ataque con, no sé con qué, pero vamos a poner esto aquí atrás, para ver qué pedo, así que, me lo creen. Y bueno, 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 buen ataque, buen ataque, papá, buen ataque, yuhu, esto es, así que crack, ya te diste cuenta quién soy yo, el papá del otro poquito, porque sí, así que ahí vamos, ahí vamos, vamos a tocar, vamos a tocar, vamos a tocar, vamos a hacer que este sufre, no hay que sufre, vamos a poner esto aquí, porque queremos frenar a estos, a esos rompemuros, y no hemos frenado, así que, bueno crack, ya le llevamos la primera torre con este, bajito, muy, pero muy, pero muy, muy, muy bueno, entre los otros también vamos a traer a nuestro, nuestro caballero, porque estamos suave, ya igual que él, así que, bueno, crack, ya le lo dije, este caballero no es el caballero de armadura, más chulo, más brillante, no que claro, él te ha ido de loco, así que, bueno, vamos a intentar hacer otro ataque, de, me da caballero, no, es decir, me da caballero, con, él, me da cabrón, ay, papayito, chulo, una caja que nos pegue, porque no tenemos de otra, así que, bueno, cric, crack, pero, ya hemos recibido daño, sí, 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 mucho daño, sí, 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 así que, bueno, bueno, mi crack, una, sale el ataque de, de estos dos tibos, así que, bueno, una caja, una caja, una caja, no entiendo, no sé qué va a hacer este crack, pero, bueno, la hizo bien, la hizo super mega 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 mega, eso, a romper monos, no llegan, ni a tocar la torre, y sí llegaron, sí llegaron, y me da miedo, ayuda, 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 Pauli, Pauli, ayuda, porque digo, Pauli, no sé, pero, fue la calidad, así que, bueno, gente, ayuda, no sé qué hacer, pero, bueno, gente, si ustedes están viendo el video de que sale el evento el mismo día, pues, tienen una suerte, porque me puse a grabar hoy, y, quise decirles, vamos a hacer este desafío, por, no tenemos otra cosa en platera, así que, a priori, a priori, a priori, estamos jugando bien, hemos sacado el mediacaballero deportivo, ya lo necesitamos de aquí, así que, bueno, Acabadito de palo Acabadito de palo Yo no quiero nada Hemos ganado la primera partida Así que vamos por una siguiente Que va a ser un poquito más fácil Así que vamos por la siguiente partida Ahora estamos en la siguiente partida Con Anonomiota Esquiki 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 Bueno Ahora vamos Ahora hay que pegar Ahora hay que pegar Vamos a poner Esto todo esto aquí Esto lo ponemos aquí Y empezamos a hacer un super ataque Así que bueno Van Juanfla Es que es un super ataque No sé pero Ya no creen A peor y a peor y a peor Yo no quiero agua Y yo quiero tequila Yo no quiero agua Y yo quiero tequila Pam 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 Y este matito Te va a complicar un montón Jugar contra el otro oponente Así que Van a ponerme a caballero No caballero Caballerito Caballero Y así que Bueno gente Estamos jugando con los tres caballeros Uff Ni me he dado cuenta Así te tienes que llamar este desafío Jugar contra el caballero Jugar con tres caballeros Jugar con tres caballeros Jugar con tres caballeros Ustedes se pueden dar cuenta en cualquier partida, que eso es lo que lo arreglo yo Pero de ahí todo me sale bien o algo así, digamos, no les voy a decir que es bien, pero me sale bien Así que bueno, la factoría, ¿quién lo diría? Ya hemos hecho bastantes años como que para igualarle, así que Bueno gente, ahorita, ¿qué podemos usar? Vamos a usar el igualle, listo, ahorita hay que pase el puente, ahí está mi crack Ahorita tenemos el caballero ahí, ahí evolutivo y me llega, me llega, me llega Vamos a poner este pozo aquí No, 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 no Bueno, 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 no la han traicionado, no la han traicionado Ese va a hacer bastante daño, ese va a hacer bastante daño Y bueno, bueno, van a arribar en la torre No, 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 no la arribamos, esperemos Otro medacaballero ahí Vamos a poner medacaballero ahí Una de aquí, pam, plim, pam, pum No, no gente, ya no ganamos Ya no ganamos ni a pedo, así que bueno Es que usé más los dos, los dos, una mangetra, dos alqueritos, así que lo siento mi crack Me usó hielito, me jugó una estrategia tan buena, así que Segunda partida, mi crack, segunda partida, así que bueno, vamos a ver, vamos a ver Uh, así que bueno, gente, vamos a ver, vamos a ver Ando emocionado, no sé por qué Pero bueno, emociona bien, emociona esto Vamos a usar este, porque este meme me están arreglando las partidas Y yo sí, así que bueno Poner esto aquí, porque estamos en la torre Tampoco te iba a regalar algo tan impresionante Y es que, buenazo, buenazo, vamos a poner esto aquí Para que no le pegue a nuestro alquerito y te haga un poquito más Sus partidas Bueno, cree que ahí estamos, ahí estamos, hemos hecho bastante daño, así que Una vez que hacemos aquí, una vez que hacemos aquí, ponemos esto ahí Mira, caballero, ponemos esto aquí Ponemos esto acá Y no tenemos playtas, así que me preocupo Me preocupo a un montón, así que Uy, uy, qué buena, qué buena, mis crack, ahí están Los caballeros de ahí dándole a todo, así que Bueno, cree, vamos a hacer otro ataque No hemos puesto los tres, mis caballeros, así que Bueno, gente A priori vamos bien Vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien Y eso se alegra un montón la partida, así que Bueno, mi crack, no sé qué ataque me voy a hacer Qué tan potente va a venir el crack, pero bueno Voy a poner esto aquí porque estamos, qué locura Bueno, 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 sí, vamos, ahí vamos Ahí vamos, let's go, let's fucking go Así que, bueno, vamos Una vez, mi crack, vamos a poner esto aquí, nosotros lo atacamos con este en el centro Y vamos a ver, bueno, hay quien hace más daño, hay quien hace más daño Vos que lo cubres y yo que no lo cubras Bueno, ahí estamos, lo hemos cubierto muy fácil Vamos a cubrir con mis caballeros, vamos a hacer un ataque con tres Mis caballeros, así que bueno Vamos a poner este fucking go aquí ¡Histos! 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 Quiero poner esto aquí porque estamos cubri en las camas Ahí estamos, le, fucking go ¡Mario, fucking! de concierto aquí para que no, para que no, para que no, para que no pasar, de concierto de concierto de concierto de concierto, ahí estamos, ahí estamos, ya hemos ganado la cuartilla con los 3, mea caballero en el área, vamos a poner el otro así que hay 3 mea caballero en el jueguito, así que vamos a ver, listo ahí está vamos vamos para allá, vamos para allá, ahora sí mis cracks, vamos a jugar con el último con la última partida, pero creo que no tengo la última, yo quiero jugar una más así que vamos a ver así que mi gente, vamos a esperar que nos prepara el destino porque este crack parece que nos va a ganar y así que bueno, bueno, bueno crack, bueno, 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 bueno mi crack, tenemos a los tres medacaballeros, no, pero bueno, ay siento que no me están dando más fans igual con los tres medacaballeros que con uno y me están ganando más victorias, así que bueno crack, gente ahorita hay mucho calor aquí mi madre, no, ya que no atacó los demás, no atacaron y no atacaron, pero bueno, let's fucking go let's fucking go, let's fucking go, let's go, ven, ahora es mega caballero, mega caballerí, aquí atrás, vamos a ponerle anez sabe hiatus, yo ya que digamos y nada, a importing, ahh papi's the fucking goام, no manes, los otros medacaballeros la parte de atrás y nosació, nada, esto queremos terminar con nada ya que ha caído a la round, no tenemos las Incorporias a la rush, esipera que luchó a el otro medacaballero, otro caballerito así que bueno, una ya la ataqué, una ya la ataqué, a ver si él junto a sus otros, me la cayeron, no, han juntado sus otros caballeritos y nosotros le hemos hecho daño, 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 pedazo que se llama, daño, dañite, dañite, daño, dañite, des dañote, des dañite, des montapuerquitis, así que bueno, montapuerquitis, montapuerquitis, montapuerquitis y montapuerquitis. van a llegar de la historia arriesgando que nosotros vamos a perder una, porque está muy pregada, no estamos jugando con hechizos, otro detallito, así que, bueno, the fucking god, me me cae, ay, paón, donde va papa, donde va, donde va, usted va, pero va a jugar en el cielo, estamos jugando como los reyes, y bueno, vamos para allá, vamos para allá, vamos a tener un, pero hasta aquí el puto, vamos a buscar el otro, fucking nada caballero, van a poner, van a poner a competir, muchos caballeros de ahí, muchos caballeritos, muchos caballeros, de fucking god, de fucking god, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, hemos ganado la última, no la penúltima partida, así que, vamos para otra partida, súper rápido, porque ya tenemos que terminar el video, así que, vamos, 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 última partida, creo que van a ver más el final, porque van a adelantar esta partida, para que ustedes no se están ni mucho viendo el video, así que, bueno, crack, vamos a ver, 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 vamos a ver esto aquí, tenemos de otro, que estos dos matan a la grubia, la princesita, así que, bueno, ahorita me siento un poquito complicado, porque estamos jugando con los 3 medagabelleros, y este video no se iba a tratar jugando con los 3 medagabelleros, pero ahora estamos jugando con 3 medagabelleros, así que, ahí lanzamos la partida, mi crack, gente, aquí te termina la partida, Ustedes pudieron ver que tengo la de lo posible de poqu matching up, no funciona de poquín yo, oh 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 ay, sí, pero es una partida Claro que ni hemos jugado con los 3 medacaballeros Así que bueno, gente, vamos a ir Adiós mi gente, gracias por ver el video Que les agradezco mucho Mi nombre es Juan Blas Y espero que les haya gustado el video